Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Como ya vieron en el título, en este video voy a estar pintando con todos mis materiales de color amarillo. Hace mucho no hago este tipo de videos, pero me parece bastante interesante y lo había probado una vez con color amarillo, pero no me gustó. Entonces jamás vieron ustedes ese video. Así que el reto de este es intentarlo y no cagarla como lo hice antes. Espero que me salga. Y si no sale igual lo van a ver, porque ya estoy harto de mentiras, amigos. Entonces vamos a comenzar a juntar los materiales. Y bueno, como pueden ver, estos son los materiales que logré juntar. Al tener tantas cosas diferentes, es muy difícil que los tonos del dibujo estén en armonía porque cada uno es diferente. Bueno, esta paleta de aquí sí que la uso, entonces también la vamos a utilizar en el video. Y bueno, para el boceto utilicé un lápiz de grafito. En esta parte olvidé por completo que debía hacerlo con un lápiz amarillo, así que es una pequeña trampa, pero como les digo no fue intencional, así que eso es lo que hay. Y bueno, la idea que tenía era hacer una chica metida en una taza, que tuviera algunas hojitas y algo así, porque normalmente hago personajes completos o los rostros de los personajes, pero esta vez quise hacer algo diferente porque necesitaba utilizar varios tonos. Entonces mi idea era utilizar varios elementos en el dibujo para pintarlos con diferentes tonos de amarillo y no saturar el mismo personaje con tantos porque ya me ha pasado en veces anteriores y aunque no queda tan mal, es muy complicado llegar al resultado que nosotros queremos. Entonces para evitar hacer eso, pues le hice una tacita. Y bueno, lo que hice al principio fue utilizar las técnicas húmedas. Como ustedes pudieron ver, estuve utilizando la acuarela en tubo marca Reves para pintar la base de la taza y después comencé con la Ecoline, que es una acuarela líquida y como el color es muy vibrante lo puse en las mejillas para sustituir al rojo que usaría normalmente si estuviera pintando con todos los colores. En el transcurso del video voy a estar poniendo el nombre de los materiales en la pantalla porque se me haría muy complicado narrar cada uno o algo así. Así si ustedes tienen duda de qué materiales y todo eso, pues lo tienen al inicio cuando comienzo a utilizarlo. Y bueno, ya que terminamos con las técnicas húmedas, ahora vamos a pasar a la parte de las capas que van encima de la acuarela. Como pueden ver aquí voy a utilizar colores de madera para detallar un poquito más porque como ustedes se pudieron dar cuenta, las acuarelas que utilicé son tonos muy claros. Entonces si utilizaras simplemente las acuarelas amarillas no se hubiera definido para nada este video. Por cierto, recuerden que si ustedes intentan esto o si quieren ir a echar un vistazo a mis dibujos pueden etiquetarme en Instagram, estoy como arroba sosiri o sosiri, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero pueden ir a seguirme, ¿saben? Volviendo al tema del dibujo, algunos colores de madera eran bastante intensos como el que ustedes pueden ver en la pantalla, incluso la cámara lo captaba como un color neón a pesar de que no era tanto así en la vida real. Y después utilicé un color crema en la cara para mezclar el color amarillo que ya habíamos puesto antes con la acuarela. Y bueno, después de este paso ustedes me van a decir Cristian, hijo de puta, maldito, mentiroso, esto no es color amarillo, vean. Tengo una pequeña justificación y es que el color café que estoy utilizando es derivado del amarillo entonces teóricamente es amarillo pero con mucho negro. Y bueno, este lo utilicé para reforzar todas las zonas, para dar un liner bastante bonito para darle unos ojos de gato bien... como ustedes pueden ver en la pantalla. La verdad es que me gustaron bastante. Y este color la verdad es que salvó y resaltó todo el dibujo porque como les dije antes los tonos amarillos que utilizamos por más fuertes que fueran no nos servían para contornear no nos servían para contornear porque eran muy claros y el contraste que hacían entre los otros colores era bastante similar entonces necesitábamos algo oscuro o algo bastante potente que resaltara sobre los demás colores para hacer la línea. Y bueno, esto es opcional, ustedes pueden hacerle la línea bastante suave pero en este caso decidí hacerla más oscura para que resaltara un poco más para que contrastara mejor y llamara un poquito más la atención, ¿saben? Así que fue eso y aparte se va a apreciar mucho mejor la silueta en la cámara. Y por cierto, si les está gustando el video no olviden dejarme con un like si les gusta el canal suscríbanse y bueno, la siguiente semana se viene una colaboración con dos personas que estoy casi seguro que ustedes conocen así que nada, para evitar hablar tanto voy a ponerles un poquito de música y vuelvo en un ratito para dar las conclusiones y seguir narrando el dibujo. Vean, como no tengo muy claro qué diablos decir porque ya se me acabaron las palabras voy a leer una historia de Wattpad que se llama Yellow que significaría amarillo. Para ponerlos un poquito en contexto Sabrina es una chica antisocial, apartada de los compañeros y muy sola y Gris o Yellow es una persona muy alegre que va a intentar ayudar a Sabrina. Hey Sabrina, soy Gris, no sé si me conozcas vamos al mismo salón, quizá me conozcas por mi apodo todos me dicen Yellow creo que es un apodo lindo y que me sienta bien quizá porque el amarillo es un color feliz al igual que yo en fin, he decidido comenzar a enviarte notas porque he visto tu forma de ser veo que eres bastante seria, callada, fría, inocente y tienes la mirada y hasta cierto punto pareces muy triste además de que te veo sola y sé que a nadie le gusta estar solo me atrevo a decir que pareces no disfrutar la vida pero yo trataré de hacerte ver las cosas buenas de esta a su puta madre oigan en primer lugar me parece que Gris es muy metiche porque cómo le va a decir eso a una persona que apenas conoce Dios es como que le diga te ves muy callado y parece que odias a todos cuando el compa ya tiene la cara de culo de por sí, saben es como no amigo, primero conocela y después decirle eso parte 2 me gusta ayudar a los demás además de que me gustaría ser tu amiga no es broma y no eres una chica horrible eres muy bonita todas lo somos quizá unas más que otras sin embargo todas somos lindas quisiera que me dejaras ayudarte porque no lo hago por lástima sino porque en serio me gustaría que veras lo lindo que es el mundo a pesar de todo ¿qué? no necesito tu ayuda estoy bien así como estoy ya me acostumbré a la compañía de la soledad y no necesito ni quiero ver eso que tú llamas las cosas bonitas del mundo porque yo sé bien que el mundo es una mierda así que déjame en paz regresa a tu vida normal en la que ni siquiera sabes de mi existencia y déjame lidiar con mis problemas los cuales no te incumben no mamen que culera ay wey o sea te están ayudando no seas pendeja a menos que no quiera ayuda pero psss bro lo primero es aceptar el problema saben pero bueno yo sé que alguien sale de sus problemas cuando puede y se esfuerza para hacerlo así que todo a su tiempo calma y ahora sí sigamos con el video y bueno como pueden ver este sería el resultado la verdad es que es una idea bastante diferente a lo que normalmente hago y bueno esta fue la idea principal no tenía que hacer tomé mi lápiz y comencé a hacer un bocetón pequeño tengo un video explicando lo de las miniaturas antes de hacer un dibujo por si quieren ir a verlo la verdad es que ayuda bastante a tener la idea clara de lo que quieren hacer más adelante y bueno esta vez si me gustó la verdad es que me pareció muy entretenido como les dije la vez pasada no tanto y bueno en mi instagram voy a estar publicando el dibujo que no me gustó y este por si quieren ir a echar un vistazo y bueno creo que eso sería todo si ustedes tienen alguna recomendación de un nuevo video pueden decírmelo en los comentarios pueden decirme que les pareció si quieren que pruebe algún material y cualquier cosa así que bueno eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video adiós y y y y y y